Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Es dura la historia de Ana y a la vez cargada de ternura. Ella esperaba un hijo, pero era estéril. Y cuando Dios se lo dio, ella se lo entregó. No fue madre para satisfacer un egoísmo, sino para engendrar vida. Ana sabía que todo viene de Dios y su maternidad no es para ella, sino para Dios y desde Dios para el pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos siempre en esta feria privilegiada de Adviento, es decir, ya en este tiempo de los nueve días del novenario al nacimiento de Jesús. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, compadecido del hombre caído, has dispuesto redimirnos por la venida de tu Hijo unigénito. Concede a quienes confesamos humildemente su encarnación, que lleguemos a gozar un día de la compañía de nuestro Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel. El caná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que puso el nombre de Samuel, diciendo, Se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino y lo condujo a la casa del Señor en Siló. El niño era aún muy pequeño y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo, Perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él. Para toda su vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz siete veces y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de Él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desválido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo modelo de oración. María ensalza la grandeza de Dios. Aquí tenemos dos elementos principales. Primero, queridos amigos, después de haber vivido esa tercera semana de la alegría, porque ya es esa peaya, ya es esa cuaya, va a peñandellar o no se imagina, esta cuarta semana decíamos que es del compromiso. Y aquí está el compromiso a través de la oración. Un compromiso donde nosotros abrimos los ojos, nos damos cuenta y decimos cuántas maravillas Dios ha obrado con el hombre. Cuántas maravillas Dios ha obrado con nosotros. Bueno, Señor, mi alma canta la grandeza tuya de tu creación. Las maravillas que ha obrado y que sigue sobrando en el corazón de cada uno de nosotros. El cántico de María es el cántico de cada cristiano. El cántico de María es para nosotros una síntesis de la historia de la salvación. Por eso mi alma canta la grandeza, mi espíritu se estremece, el gozo, la alegría en el Señor, la primera parte. Segundo elemento, porque el Señor ha mirado con bondad la pequeñez de su servidora. Upebeñan de yaesha, aupebe, ayebañan de si. María o esháina, la elegida. Soy humus, soy Adán, soy tierra, soy entonces criatura. Dios que me ensalza, Dios que me regala, pero al mismo tiempo yo reconozco con mucha humildad lo que yo soy, ¿verdad? Ante el Señor. Pero es lindo reconocer eso, lo que somos nosotros ante Dios. Porque esa es nuestra verdadera realidad. Esa es nuestra verdadera realidad, queridos hermanos. Viene una segunda partecita donde dice, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. El Poderoso que ha hecho grandes cosas en mí. El Poderoso, nos volvemos autosuficientes. Y no se olviden, queridos hermanos, capítulo 3 del libro del Génesis nos habla de la autosuficiencia. Y ahí están todos. Sin embargo, María aquí todo lo contrario, es la humildad en persona, ¿verdad? Porque el Poderoso, todo lo ha hecho el Poderoso, desplegó las fuerzas en su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a sus humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió de bienes a quienes, y justamente, queridos hermanos, despidió a los ricos con las manos vacías. Bueno, aquí hay muchas expresiones. Colmó de bienes a llevar cada uno de estos elementos, pero como elemento importante es mirar nuestra actitud. Cómo nosotros rezamos ante Dios. Cómo nosotros nos relacionamos con el Señor. Cómo nosotros entendemos la presencia, ¿verdad?, de Dios en nuestra propia vida. Y entonces, María reconoce dentro de esa humildad, yo soy la esclava del Señor, ciertamente era su frase fundamental. Pero aquí también, por eso, proclama y se proclama, tú eres la dichosa. La dichosa porque el Señor, Miriam, la que ha sido elegida, la electa por Dios, y ahora nos das esta enseñanza tan importante de humildad. Es el Todopoderoso que me ha elegido, que me ha llamado. Soy nadie ante el Señor, pero al mismo tiempo soy todo. ¿Por qué? Y porque me pongo en las manos del Señor. Y es el Señor el que va a obrar maravillas para su pueblo. A través de María, el Señor enviará nada más y nada menos que al Salvador del mundo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que hagan memoria con el pueblo las obras de misericordia y justicia de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que encuentren la generosidad en los demás y pasen una Navidad con sus familiares, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten el encuentro en torno al pesebre y sientan la paz y el amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado, te lo doy, mi presente, con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, 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 no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Confiaré, consagraré, mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Oración Dios nuestro Confiados en tu misericordia Traemos estas ofrendas a tu altar Para que purificados por tu gracia Quedemos limpios por los misterios que celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor El cual al venir por vez primera En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en Vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Bendito Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomo pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y salvación de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad al Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Amén Jesucristo Jesucristo Tu pañan Tu pañan de llara O besara Queridos hermanos Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración final Oración final Padre Santo Te pedimos que nos fortalezca esta comunión Para que nuestras buenas obras nos acompañen al encuentro del Salvador Y merezcamos el premio de la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Vamos a dirigirnos a nuestra Madre La Virgencita Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Concluida nuestra Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Muchas viones Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando Bajo tu mando No tengo miedo No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Te ofrezco Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida No tengo tiempo Todo mi vida Este es tu del Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.